Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Paola Hernández y el día de hoy vamos a estar haciendo manualidades. Seguimos haciendo manualidades navideñas. En esta ocasión les traigo dos ideas bastante fáciles, prácticas, con muy poco dinero, por supuesto. Y sin más que agregar, vamos a comenzar. La primera idea que vamos a estar haciendo son unas esferas decorativas. Para eso vamos a necesitar esferas de unicel, una tela color de tu preferencia, cordones grueso y delgado, para decorar listoncitos rojos, cascanueces y un cuchillo que tenga como serruchito, así. El primer paso será, con ayuda del cuchillo, pues hacerle como unas divisiones a nuestra esfera o bola de unicel. Y lo van a hacer justamente como lo están viendo acá. Es como que abrir una zanja o un hoyito y pues hacer la cantidad de divisiones que nosotros queremos en nuestra esfera. En esta ocasión yo lo que quiero es que mi esfera tenga cuatro divisiones, pero repito, ustedes lo pueden hacer con la cantidad de divisiones que ustedes quieran. Una vez que nuestras esferas ya tienen las divisiones, ahora nos vamos con la tela. Yo voy a estar usando esta tela que es blanca, que es brillante, es raso. Tela de raso y voy a estar picando como cuadritos. Ustedes lo pueden hacer incluso de diferentes colores y darle a la esfera distintos colores por cada división. Allí yo estuve adelantando el trabajo y pues ya estuve forrando dos divisiones. Con un cuchillito de mesa vamos a introducir en las divisiones que hicimos anteriormente con el cuchillo la tela y la vamos a estirar lo más que podemos. Una vez que la tela está bien estiradita, pues lo que vamos a hacer es recortar el exceso. Y pues una vez que ya hayamos retirado todo el exceso, vamos nuevamente a introducir los pedacitos de tela que sobraron con el cuchillo. No tiene que quedar perfecto porque esos hoyitos o esos detallitos los vamos a tapar en el siguiente paso. Así se va a ver la esfera completamente forradita. Ahora lo que voy a hacer es cortar el cordoncito y este del tamaño o el largo que quiero darle para colgarlo en mi árbol de navidad o guirnalda para lo que ustedes la vayan a utilizar. Lo voy a fijar con el pegamento. Yo estoy usando el silicón caliente que bueno, pues por lo rápido siempre me gusta usarlo. Es mucho más rápido que trabajarlo con el silicón líquido, el frío. Y ahora sí voy a estar aplicando el pegamento o el silicón en lo que son las divisiones de la esfera. Y así lo que voy a hacer es tapar todos los defectos que se ven. Y así lo voy a hacer hasta tapar cada una de las divisiones de la esfera o bola. Repito, ustedes pueden agregar incluso a cada división un color distinto. Y así darle a la esfera tonos, varios tonos en una sola esfera, mejor dicho. Y así pues va a ir quedando lo que es esta esfera. Ahora pues para darle un poquito de elegancia yo le voy a agregar esta tirita de perlas. Yo la compré en Fantasías Miguel y ya trae el pegamento. No recuerdo el precio porque ya tengo tiempo que lo compré. Lo uso para mis trabajos de manualidades o mis pedidos de la tienda online. Pero es bastante práctico porque ya trae el pegamento. Y ahora le voy a agregar un moñito con el listoncito rojo. Ustedes pueden hacer estas esferas en los tonos de su preferencia. Pero ya yo tengo bastante esferas rojas. Entonces quiero más esferas blancas para mi árbol de Navidad. Y pues para terminar de decorar lo que voy a colocarle es un cascabelito. Que tengo por aquí también de años anteriores. Y así se ve el resultado final. En lo personal a mí me gusta muchísimo este tipo de esfera. Espero que les haya gustado. Y pues nos vamos ahora a la siguiente manualidad. Para esta idea lo que vamos a necesitar son impresiones. La primera en hoja normal. Una impresión. Ustedes pueden hacer imprimir mejor dicho la imagen de su preferencia. Yo quise estas partituras con esta canción bien famosa navideña. Y la otra impresión en hoja de etiqueta. Un poco más pequeña o del tamaño del frasco que vayan a utilizar. Yo tengo estos que son de prichos. Se volvieron muy famosos cuando salieron. No alcancé a los pequeños. Pero tengo estos grandes. Y pues voy a utilizar en esta ocasión solo dos. Porque están bastante grandes. Esta que es como nieve artificial. Pero en realidad es unicel. Hilo de yute. Y para decorar pues piñitas. Cerecitas. Y por aquí también tengo este moñito. Y un listoncito. O mejor dicho. Bueno yo por aquí tengo es esta tirita de fieltro. Lo primero que voy a hacer es recortar la imagen. La que está en impresión de hoja normal. No la de etiqueta. Yo lo que quiero hacer es como un efecto. De que el frasco está etiquetado. Con la partitura de una canción. Y pues dentro del frasco. Viene enrollado la partitura completa. O la partitura original. Y lo voy a enrollar como que fuera un diplomita. Este. Le voy a dar esta forma. Y lo voy a estar pegando. Una vez pegado. Ahora lo que voy a hacer es. Colocarle esta tirita de fieltro que tengo por aquí. Si ustedes tienen un listoncito. Rojo o del color de su preferencia. Pues muchísimo mejor. A mí me encantó esta idea. Esta fue una idea que. De un ornamento que vimos en Liverpool. Y también de una decoración que vimos en un recorrido. En la comer. Ahora aquí tengo lo que es mi frasco. Y dentro de él. Voy a colocar lo que es esta nieve artificial. A mí me gusta trabajar más con esta. Porque la que es como diamantina. Hace como mucho desastre. Al momento de utilizarla. Entonces me gusta más utilizar esto. Y voy a agregar lo que enrollé como un diplomita. Ahora sí. Voy a medir lo que es la etiqueta. Lo que imprimí en la hojita de etiqueta. Y la voy a recortar. En esta ocasión. A mí me quedó muy grande. Y pues la voy a recortar así. Porque le voy a quitar un pedazo de la partitura. Que además esto no es para un músico. Sino que es para decorar. Entonces para que en mi frasco quede. Lo más ajustadita posible. Y pues ahora sí. Voy a pasar a pegarla al frasco. Que estoy utilizando. En prichos salieron dos modelos. De estos frascos. Si ustedes tienen los frascos más pequeñitos. Sería lo ideal. Pero yo nunca alcancé esos frascos. En mis prichos más cercanos. Y pues tengo. Son estos grandes. Y de los que tengo. Solo estoy utilizando estos dos. Una vez que ya la etiqueta. Está pegada al frasco. Lo que voy a hacer ahora. Es fijar el hilo de yute. Y lo voy a hacer de esta manera. Porque bueno. Yo dudaba mucho de esta manualidad. Por el hecho de que tengo una pequeña en casa. Entonces decía. Ornamentos de vidrio para el árbol. Como que no me gusta mucho la idea. Pero entonces bueno. Lo estaré colocando. En una parte en la que ella no tenga alcance. Entonces lo voy a estar haciendo. De esta manera. Enrollar bastante mi hilo de yute. Una vez que tenga ya forradita. La parte superior del frasco. Ahora lo que voy a hacer es. Sacar. Con lo que lo voy a colgar. En el árbol. De navidad. Lo voy a pegar. Y otra vez. Voy a volver. A dar vueltas. Al hilo de yute. Que me sobró. Así va a ir quedando. Este frasco. A mí la verdad. Que esta idea. Me gustó muchísimo. Y se las compartí. En el primer recorrido. De Liverpool. Y justo en la comer. Me encontré. Con una decoración. Muy parecida. Ahora le voy a pegar. Lo que es. Este moñito. Este tipo de moñito. Se los dejé. O se los hice. Mejor dicho. En el video. De manualidades. Anterior. De las esferas decorativas. Así que si no lo han visto. Vayan a verlo. Y ahí les muestro. Cómo hacer. Este tipo de. Moñitos. Tengo por aquí. Estas hojitas. Estas. De estas. Como cerecitas. Que son de fantasías. Miguel. Y se las voy a estar colocando. Para decorar. Y estas piñitas. También. Estas piñitas. Me sobraron. Muchísimas. De las. Manualidades. De otoño. Y así. Voy a ir decorando. Este frasco. A mí me encanta. Este tipo de ornamentos. Porque siento que. Le va a dar un toque. Bastante. Acogedor. Al árbol de navidad. Me encanta. Esta idea. De que. La partitura. Original. Como que viene. Enrollada. En este frasquito. Y ese efecto. Como de la nieve. Me gusta. Muchísimo. La verdad. Y cuando. Lo vi. En liverpool. Dije. Yo tengo que recrear esto. Con los frascos de pricho. Y pues. En la comer. Lo volví a ver. Y dije. No. Esto. Está. En tendencia. Y yo lo quiero. Para mi árbol. De navidad. Para fijar. Lo que es la tapita. Yo solo voy a colocar. Un poquito de silicón. Porque. Si quiero utilizar. El frasco. Más adelante. Para otra manualidad. Pueda. Pues. Sacarle la nieve. Y la partitura. Y la partitura enrolladita. Que allí tiene. Fíjense. Que bonito quedó. A mi me encantó. El resultado. Y espero que. A ustedes también. Estas dos ideas que les traje. Como ya vieron. Son bastante fáciles. Bastante prácticas. Y muy. Muy económicas. Yo me voy a despedir. Y les quiero dar. Gracias. Por haber. Llegado. Hasta el final. De este video. Les quiero recordar. Que si aún no me siguen. En mis redes sociales. Les se las voy a dejar. Por aquí. Es. Pau Hernández. .91. Me consiguen en Instagram. Y TikTok. También si te gustó. Este contenido. Regálame un like. Y si quieres seguir viendo. Más. Este tipo de videos. Pues. Suscríbete. Activa la campanita. De notificaciones. Y también déjame. Tu comentario. Nos vemos. En una próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Bye. Bye. Chau. Chau. Chau.